Estamos con estas ollas visibilizando la situación que están pasando los compañeros y compañeras en los barrios, la falta de alimentos en los comedores y merenderos. Nosotros nos están persiguiendo por abrir jardines para los compañeros y compañeras en los barrios más humildes de la Ciudad de Buenos Aires, más vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires, en las villas, donde laburamos todos los días. Y a partir de eso nos están sumariando y nos quieren sacar nuestros cargos docentes. La pobreza está creciendo a lo largo y a lo ancho del país, cada vez hay más despidos. Los despidos siguen sucediendo, las persecuciones a los trabajadores y a las trabajadoras siguen sucediendo. Es algo que se viene profundizando en este último tiempo mucho. Por lo tanto, nosotros estamos luchando junto con la CETEP y con barrios de pie por una vivienda digna, por un trabajo digno, por una educación digna, por una calidad de vida digna, donde todos y todas tengamos la posibilidad de trabajar. Uno pide trabajo, nada más que eso. Y los que no pedimos trabajo, pedimos que no nos echen de nuestros trabajos.